Inauguración del curso académico en los Institutos Superiores de Teología. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor San Ildefonso, acompañado por rectores, formadores y seminaristas de ambos centros. Buenas noches. En este curso, 87 seminaristas se forman en el Seminario Mayor. En su homilia, don Francisco Cerro les ha invitado a cultivar su vida espiritual. Titulares. Es lunes 27 de septiembre y esta es otra de las imágenes del día. Castilla-La Mancha ha comenzado a administrar la dosis de refuerzo en las residencias de mayores. En Guadalajara, la ministra de Sanidad ha recordado que las vacunas por sí solas no pueden y hace un llamamiento a la responsabilidad. Así ha amanecido este fin de semana la muralla del entorno del Puente de Alcántara, llena de pintadas en varios de sus paños. La policía local investiga este acto vandálico para dar con los autores y el Ayuntamiento ya ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio de Cultura. La fabricación de 5 millones de vehículos está en el aire por la falta de microchifes y la entrega de coches se está retrasando varios meses. Muchos conductores optan por el mercado de ocasión, que ha aumentado sus ventas un 33%. Y hoy que se celebra el Día Mundial del Turismo y que el sector comienza a recuperarse, les invitamos a hacer un recorrido por la historia y por alguna de las películas que mostraban entonces la llegada de los primeros turistas a nuestra ciudad. Comenzamos. Debéis permanecer en el seminario por razones de fe, esperanza y caridad y no por razones humanas. Es la invitación que el señor arzobispo de Toledo ha hecho hoy a los seminaristas. Don Francisco Cerro ha presidido la Santa Misa de Inauguración del curso académico en los institutos teológicos. Hoy, en la fiesta de San Vicente de Paul, ha sido la inauguración del curso académico de los Institutos Superiores de Teología en Toledo. Ambos seminarios han participado de la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo en la capilla del Seminario Mayor San Ildefonso. Don Francisco Cerro ha destacado la importancia de la formación en esta etapa de sus vidas, sin descuidar su espiritualidad. Comenzamos un curso donde tiene que haber ya una nueva normalidad. Somos una familia, el seminario, tanto mayor como menor, profesores, las personas que trabajan aquí, que hacen tanta labor, una nueva normalidad. Es decir, pues fundamentar una profunda vida espiritual que cuando se sale no se puede ya, si no se ha tenido en el seminario, improvisar. El prelado toledano ha puesto como ejemplo de fidelidad a Jesucristo y amor a la Iglesia San Vicente de Paul, del que hoy celebramos su fiesta. Y dirigiéndose a los seminaristas, ha insistido en que nunca deben permanecer en el seminario solo por razones humanas. Hemos entrado en un seminario por razones de fe, porque sentimos que Dios nos ha llamado, porque queremos vivir la santidad sacerdotal, y tenemos que permanecer y vivir en esas razones. Como solamente quiera vivir por razones humanas, no casa, y el puzzle no funciona. Y no acabamos de descubrir lo que significa nuestra propia vida, lo que significa verdaderamente el seguimiento de Cristo. Hoy se ha inaugurado el curso académico en nuestros seminarios diocesanos. 87 son los seminaristas que se formarán en el Seminario Mayor San Ildefonso de Tuelo y 53 los que forman parte del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. Tras la celebración eucarística, el sacerdote, doctor y profesor don José María Alsina ha ofrecido la conferencia inaugural de este curso, que ha versado sobre Santa Teresita como teóloga desde el corazón de Cristo. La Unesco la ha nombrado mujer del 2022-2023. Vamos a tratar sobre todo de ver cómo Santa Teresita tiene una misión fundamental en estos tiempos de iluminar el modo de hacer teología. Es un tema que se había desarrollado bastante como fruto del Concilio Vaticano II, las relaciones entre teología y santidad, y Santa Teresita por su magisterio tan particular espiritual tiene una fuerza muy grande para iluminar el modo de hacer teología en este momento. Profesores y alumnos han participado en esta conferencia inaugural que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Seminario Mayor. Castilla-La Mancha ha comenzado hoy a administrar la tercera dosis en las residencias de mayores, un acto simbólico en Guadalajara que ha vuelto a tener a Araceli como protagonista. La dosis de refuerzo llegará en octubre a todos los mayores de la región. Entre estas dos imágenes han pasado ya nueve meses. En común la protagonista y el optimismo de un acto con el que el Gobierno quiere dar un nuevo paso para frenar la pandemia. Araceli ha vuelto a poner su brazo para convertirse en la primera residente de Los Olmos en recibir la dosis de refuerzo de la vacuna. Si les digo que ya estamos cercanos al 77% de población con pauta completa total de la población o acercándonos al 90% primera dosis de personas mayores de 12 años, que debe ser la referencia, estamos hablando ya de cuotas muy altas, pero siendo estas elevadas tenemos que seguir. Aunque no ha asistido al acto, el presidente regional ha confirmado que en octubre esta dosis de refuerzo se extenderá también a todos los castellanomanchegos mayores de 65 años. En octubre, de común acuerdo con el Ministerio y con todas las comunidades autónomas, nosotros ya tenemos todo preparado para en octubre empezar a vacunar a los más de 350.000 personas mayores de 65 años la tercera dosis. El objetivo de Sanidad y de las comunidades autónomas es acompasar la tercera dosis con la campaña de vacunación contra la gripe. A la espera de los datos, del fin de semana hay nueve centros sociosanitarios con casos positivos que afectan a un centenar de residentes. Desde el inicio de la pandemia, 2.115 personas han perdido la vida en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha. Y también la ministra de Educación ha visitado hoy Castilla-La Mancha para ensalzar el valor de la escuela rural. Pilar Alegría ha acompañado al presidente regional durante la inauguración de la sección de este colegio rural en Jávaga, en Cuenca, 49 años después de su cierre. Narcia Page reclama de nuevo una financiación justa para hacer frente a los servicios sociales en zonas despobladas. Hablamos de la España vaciada y coincido con la ministra y con lo que ha dicho el alcalde. No es vaciada, hay gente. No tanta como las ciudades, pero el problema es que hay gente. Y tienen los mismos derechos. El presidente regional también ha avanzado que los docentes recuperarán el complemento de itinerancia en los próximos meses. Un incentivo para apostar por la escuela rural. Más noticias. El Partido Popular celebra estos días su convención nacional que hoy ha inaugurado su presidente Pablo Casado en Santiago de Compostela y acompañado por el expresidente Mariano Rajoy. Una cita en la que participarán durante el fin de semana 300 personas del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Con esta convención vamos a abrir las puertas del partido de par en par. Vamos a abrir las puertas a todo aquel ciudadano que quiera acercarse al partido, que quiera formar parte de este proyecto, que quiera sumarse a esta alternativa real y necesaria de gobierno para España. El próximo sábado, Paco Núñez intervendrá en una mesa con presidentes autonómicos. Los precios industriales encadenan ocho meses consecutivos de aumentos interanuales. En Castilla-La Mancha crecieron un 1,1% en el mes de agosto respecto al mes anterior y hasta un 15,8% su tasa interanual. Son datos publicados hoy por el INE que indican un crecimiento del índice de precios industriales en todas las comunidades autónomas con Asturias, Canarias y Baleares a la cabeza. La energía, con un crecimiento del 41%, impulsó el repunte de precios del mes de agosto debido al encarecimiento de la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Fruto de ello fue el incremento del coste de la fabricación de productos químicos o del hierro. Trágico fin de semana en las carreteras de Castilla-La Mancha. Cuatro de los diez fallecidos en los accidentes de tráfico en España se han producido en la región. Según la Dirección General de Tráfico, dos de los accidentes mortales se produjeron en Ciudad Real, en el término municipal de Valdepeñas y en Castellar de Santiago, y otros dos en las localidades de Tembleque y en Maqueda, en la provincia de Toledo. Más de 16.000 pacientes han sido atendidos por el Equipo de Atención Psicosocial de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Toledo. El servicio surgió hace 13 años gracias a la colaboración con la Fundación La Caixa. Desde entonces, 6.500 pacientes y 9.500 familiares han recibido el apoyo de este equipo coordinado por la doctora Inmaculada Raja y compuesto por tres psicólogas y una trabajadora social. También han realizado más de 2.600 intervenciones en atención al duelo. Los usuarios de este programa son pacientes oncológicos o con enfermedad avanzada, que son derivados a esta unidad que también presta atención al duelo perinatal. Abrió sus puertas el 30 de agosto de 2019 y dos años después se alza con el reconocimiento de los Parks Mania Awards como el mejor espectáculo de Europa. Se trata del sueño de Toledo, la apuesta nocturna del parque temático Puy du Fou. Se considera como un nuevo concepto artístico, con una puesta en escena de hitos y acontecimientos históricos de manera revolucionaria, capaz de emocionar, integrando la calidad y el entorno natural de los montes de Toledo. El espectáculo realiza un recorrido de 70 minutos a través de 1.500 años de historia que ha emocionado a más de 400.000 visitantes. Son imágenes de la muralla del entorno del Puente de Alcántara. Este fin de semana ha aparecido así, lleno de pintadas y de grafitis en color verde y rojo en varios de sus paños cercanos a las escaleras del miradero. La policía local investiga este acto vandálico para dar con el autor o autores de este atentado patrimonial. El ayuntamiento ya ha puesto los hechos en conocimiento del Instituto de Patrimonio Cultural para que autorice la limpieza y hace también un llamamiento al civismo. Pero al final no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano ni una cámara detrás de cada bien patrimonial de la ciudad porque creo que sería una muy mala forma de gestionar la ciudad. Pero eso apelo una vez más al civismo y a la responsabilidad individual para que entre todos cuidemos nuestro patrimonio. No es la primera vez que esta zona se convierte en objetivo de este tipo de actos que dañan el patrimonio. A finales del 2019 apareció una bandera pintada con acrílico, lo que dificultó las labores de limpieza. De momento el ayuntamiento descarta la instalación de cámaras de vigilancia. Más noticias polémica en las primarias del PSOE de la provincia de Toledo. Ángel Luengo, uno de los precandidatos, denuncia que el comité organizador del Congreso no ha hecho pública la proclamación de candidaturas. Considera que se está silenciando un proceso democrático impidiendo a la militancia su libertad de elección. Por ello Luengo ha pedido al partido que se aplace hasta el 9 de octubre la votación de las primarias para elegir al próximo secretario provincial del PSOE. Y la escasez de microchip ha paralizado la producción en muchas fábricas de automóviles y podría afectar a 5 millones de unidades. La entrega de vehículos nuevos se retrasa varios meses. Una situación que obliga a muchos conductores a posponer la compra o a optar por el mercado de ocasión. En lo que va de año las ventas han aumentado un 33%. Un automóvil incorpora hasta 14.000 chips o semiconductores, una pieza clave para su fabricación y que su escasez a día de hoy está provocando graves consecuencias económicas en el sector del motor. Y es que la entrega de vehículos nuevos se está retrasando entre cuatro y seis meses, pero no es el único problema al que se enfrenta. Es una pena porque además el problema es el daño que está haciendo a la economía española en general, no solo a los que vendemos que también, pero somos el último escalón. Pero imaginaos que la fabricación en España tan importante está en el 80 o el 90% en ERTE, más toda la empresa auxiliar, que por ejemplo en Castilla-La Mancha hay muchísima empresa auxiliar del sector del automóvil. Entonces la verdad es que este año se van a dejar de fabricar 5 millones de vehículos y eso es un dato importante ya tener en cuenta. Malas noticias para el vehículo nuevo, que además este año está previsto que caigan sus ventas hasta un 29%, aunque supere el millón de unidades vendidas. Esta situación provoca o bien que los consumidores pospongan la compra para cuando haya más certidumbre o que se decanten por un vehículo de ocasión. A pesar de que este sector registró una caída del 14% de las ventas en el mes de agosto, en el acumulado del año han aumentado hasta un 33%. La previsión es que el año se cierre con más de dos millones de vehículos. En eso estamos hablando que serían tres vehículos de ocasión vendidos por cada uno de los nuevos. Es un dato importante. En este momento estamos dos con un VO con un VN, que es como denominamos. Pero aún así, con esos datos que serán positivos con el 2020, no llegan a superarse, que daría un 5% por debajo de las cifras del 2019. Sube también la tendencia de adquirir un vehículo híbrido. En el último año sus ventas han aumentado por encima del 4%, aunque aún queda mucho camino por recorrer en la movilidad sostenible. En el caso del motor, aún hoy el 60% de los coches que se adquieren son gasolina por encima del diésel. Vehículos de ocasión que esta semana llegarán a Toledo, a la decimoquinta edición de la feria. Más de 300 vehículos de ocho marcas diferentes y de todos los motores, a los que se sumarán otros 200 más a través de la venta online. La mayoría de los coches expuestos en el recinto ferial de la Peraleda, un 45%, tienen entre 3 y 5 años. El resto, entre 5 y 8 años de antigüedad. Y los precios oscilarán desde los 6.000 euros hasta los 50.000. Una oportunidad para adquirir un vehículo de ocasión. Fomentar el reciclaje de los aparatos eléctricos y alargar su vida útil. Con ese objetivo llega a Toledo la campaña Green Week de la Fundación Ecolec. Cada castellano manchego recicló el año pasado 12 kilos de residuos de este tipo. Pero no siempre tenemos claro cómo podemos hacerlo. Seguro que en sus armarios guardan aparatos que ya no sirven o que se han quedado obsoletos y no saben qué hacer con ellos. Para fomentar su reciclaje, Toledo se viste de verde esta semana gracias a la Fundación Ecolec. Muchos consumidores desconocen que cuando compramos un nuevo electrodoméstico, el vendedor tiene la obligación de recogerlo y reciclarlo de forma gratuita y no solo en las tiendas físicas. Es que cuando hacemos una compra online y hacemos el clic de compra, también tenemos derecho que cuando nos entreguen el aparato nuevo que compramos, de forma gratuita, el que nos lo ha vendido se lleve el aparato viejo para que sea reciclado. Creo que es importante que los ciudadanos sepan estas cosas, que es gratis entregar los aparatos electrónicos para que sean reciclados. Además, siempre podemos acudir a uno de los puntos limpios de la ciudad que próximamente se convertirán en móviles. Queremos acercarlos a los distintos barrios para facilitarles a los vecinos y vecinas el que gestionen adecuadamente este tipo de residuos. El stand está ubicado en el Paseo Federico García Lorca. Por cada kilo que depositemos aquí, la Fundación plantará un árbol en Toledo. Lugares para ellos no faltan. El Colegio Infantes ha acogido este fin de semana la Jornada Diocesana de Inicio de Curso. Tras el saludo y la presentación del mensaje pastoral del señor arzobispo de Toledo para este año, el vicario de laicos, familia y vida, presentó la propuesta pastoral presinodal, la alegría de caminar juntos, que culminará con la celebración del Sínodo Diocesano en el 2024. Todo este trabajo tiene una finalidad última, que es renovarnos interiormente para potenciar así nuestra acción evangelizadora. No busca otra cosa, sino potenciar o ser un instrumento de comunión, profundizando en una serie de líneas pastorales inspiradas en la realidad de nuestro tiempo, que toman como referencia las principales prioridades suscitadas por el Espíritu a la Iglesia Universal Española y Toledana. Cerca de 300 personas acudieron a esta Jornada Diocesana, que finalizó con el rezo de la hora intermedia y con la entrega de la carta pastoral del señor arzobispo. Primero fueron románticos, viajeros y después turistas. Toledo ha sido punto de destino para todos, mapa o móvil en mano recorriendo las calles en busca de la Catedral de Zocodóver o del Museo del Greco. No imaginábamos Toledo sin turismo hasta que la pandemia vació sus calles. Hoy, en este Día Mundial del Turismo, son muchos los que caen rendidos a la belleza de la ciudad. Spain is different, decía el eslogan con el que en los 60s intentaba traer al extranjero a nuestro país como destino turístico y funcionaba. Ya lo decía el título de la película, el turismo es un gran invento y no solo por nuestra oferta de sol y playa. Los autobuses llenos de turistas llegando al valle ya se veían en los 60. Estas imágenes lo demuestran. Son de 1959, cuando Pedro Lazaga rodó Los Tramposos. Y reconozcamos que de esta estampa, la actual, solo difiere el paso de los años. Porque las vistas de la ciudad desde el valle, antes y ahora, siguen sorprendiendo y seguirán haciéndolo. La Catedral de Toledo emocionando. La parroquia de Santo Tomé concitando la atención de tantos que no quieren perderse la obra cumbre del greco. Y aunque nunca imaginamos a Toledo sin turistas, llegó la pandemia para transformar así sus calles, vaciándolas de gente, vaciándolas de vida. En las últimas semanas vemos y agradecemos el renacer de una actividad esencial para la economía, pero también para el ánimo. Y que sea así por muchos más años. Celebremos pues, hoy más que nunca, este Día Mundial del Turismo. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ven, no lo conocen. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural. La última semana de septiembre es la del veranillo, con temperaturas suaves y cielos despejados. Será porque en un par de días nos acordaremos del arcángel San Miguel. El caso es que la Dana, de la pasada semana, ha dado paso a jornadas de tiempo soleado que invitan más que nunca a salir de casa, antes de que la llegada de los últimos meses del año nos invite precisamente a lo contrario. Y es que los próximos días serán muy parecidos al de hoy. Concretamente mañana esperamos cielos despejados en toda la región, con algunos intervalos de nubes altas durante la primera mitad de la jornada. En el caso de la provincia de Toledo, mañana será un día poco nuboso, con temperaturas muy similares, 27 grados de máxima, frente a los 11 de mínima que se registrarán en puntos como Talavera o Illescas. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento. Feliz noche.